El doctor Julio Montenegro de los abogados defensores del pueblo informó sobre la liberación de cinco presos políticos quienes estaban detenidos ilegalmente en el chipote. La tarde de ayer fueron llevados a sus viviendas bajo amenaza. Todos son originarios del departamento de Masaya. De hecho tenemos el reporte de cinco personas de Masaya. Tuvimos la confirmación nosotros principalmente del caso de Bayron Miguel Ruiz. Miramos un familiar de él ayer por la tarde como a eso de las dos y todavía no le habían dado respuesta sobre la situación de liberación de él aunque sí había ya un adelanto de que potencialmente lo iban a dejar libre en estos días antes del 20. Pero finalmente a la hora y media de haberme entrevistado con ese familiar pues se me dio la información que efectivamente había sido llevado a su casa. Pero que en el microbus gris que los anduvo dejando también andaban otras cuatro personas. Y después verifiqué a través de la persona que nos realiza un trabajo como defensa de derechos humanos allí en la ciudad de Masaya. Y se nos informó del caso de Bismar Antonio López que fue posterior al caso de Bayron Miguel Ruiz. Posteriormente Howard Mercado, Eliezer Ortiz y Noel Muñoz. Este último bueno se quería tener las reservas quizás de no hablar mucho sobre el caso de él porque es una persona que ha sido muy asediada. E incluso tengo entendido pues hay amenazas de muerte en su contra. No obstante pienso yo que esta forma de hacerlo público es como un elemento como para advertir de que no se puede estar siguiendo asediando a la gente y estarla amenazando pues mucho menos de muerte. Sentimos de alguna manera pues alguna satisfacción al menos decimos cinco de más de 170 personas que actualmente están guardando cárcel. Montenegro también denunció que se continúa acusando de delitos comunes a los presos políticos. Les imputan delitos de tráfico de estupefacientes a los hermanos de Masaya, Uriel y Víctor Pérez que ayer se les realizó audiencia. Quisiera manifestarle a ustedes que ayer se realizó audiencia de los hermanos Pérez, de Uriel José y de Víctor Alfonso Pérez, dos hermanos que fueron detenidos en Masaya. Aparentemente por esta situación de tráfico de sustancias se está volviendo común igual que el caso de Don Enrique Lacayo y también el caso de Jaime de Jesús. Siempre con el juez quinto distrito penal de audiencia de Managua. En este caso el juez titular no desarrolló la audiencia sino que lo hizo el juez suplente. Ayer tuvo la audiencia inicial, ya nosotros tenemos el término como es tramitación compleja 30 días para incorporar nuestros elementos de prueba. Las imputaciones son igual, consideramos nosotros que son arbitrarias, que no corresponden a la realidad y usualmente se les está acusando. O por tráfico de armas, o por tráfico de drogas, o por portación ilegal de armas. Esta situación pues igual se maneja con el caso de los aguadores. Para Noticias 12, Castalia Zapata.